Las inmediaciones del Cuerpo de Bomberos sirvieron para celebrar el Día Internacional de la Mujer. El evento estaba organizado por la Alcaldía en conjunto con la licenciada Julia Jaigo y la soberana Emily Limones. Entre aplausos y música, las asistentes disfrutaron de la interpretación artística de Estefanía Ulloa. La licenciada Julia Jaigo inició con el acto de bienvenida, rememorando los 10 años desde que inició con marchas, caminatas y diferentes eventos cada 8 de marzo. Bueno, en primer lugar significa tomar presencia a la mujer balaoense en esta fecha tan importante que durante años y años la mujer balaoense nunca ha sido tomada en cuenta en su fecha. Es bonito trabajar en conjunto, sin egoísmo, sin mezquindad, porque el objetivo de este evento es el mismo, agazajar a las mujeres balaoenses, a nuestras queridas hermanas, amigas, madres, sobrinas, las mujeres en sí. Este evento de este año ha sido, como usted dice, diferente también por lo que usted sabe, la pandemia. No hemos podido realizar un evento quizá de mayor magnitud con la marcha masiva como lo solíamos realizar años anteriores. Esperemos que con la bendición de Dios para el próximo año estar con salud, estar con vida principalmente y que ya se termine esta pandemia. El alcalde Jonathan Molina menciona la importancia de la mujer y señala que por primera vez balao tiene una vicealcaldesa. Hay que presentar algo importante, que es el Día de la Mujer. Ustedes, nosotros como administración lo hemos demostrado, directa o indirectamente, ahora el Consejo tiene la mayor cantidad de mujeres. Y por primera vez en la historia del Cantón Balao hay una vicealcaldesa, mujer, que es doña Marcia Cérez. A su vez, Emily Soberana del Cantón muy contenta habla al respecto de esta actividad, las cuales estaban enmarcadas en sus proyectos como reina de balao. Me siento muy contenta, muy feliz. También agradezco a la alcaldía de balao, a la asociación de DJ, a mi querida Lolita Rivera, a la Master Julia, por haber hecho este evento para todas las mujeres, que salga muy bonito. Que salgan adelante, que día a día luchen por sus proyectos y que viva el Día de las Mujeres. Uno de los concejales presentes fue el economista Osvaldo Villa, el cual no dudó en expresarse por este día, indicando la fuerza que tiene la mujer en la sociedad. Resalta la importancia que ahora la mujer está alcanzando dentro de la sociedad. Y este evento también ayuda aquí dentro de nuestro Cantón a que la mujer sea reconocida, pues no, haciéndole esta celebración y además comunicando que las mujeres tienen sus derechos. Y eso tiene que hacerse respetar en todas las áreas, porque la equidad de género debe de existir. A lo mejor en ciertos países aún eso no se respeta, pues no, cuando hablamos del Medio Oriente, existen cosas peores que el feminismo, hasta ataques, violaciones, ataques brutales, cosas que eso ya se debe terminar erradicadas de completo. Acá en esta sociedad ya estamos un poco más concientizados de cuál es el protagonismo de la mujer y ese espacio siempre debe hacerse lo prevalecer. Entonces, pues felicitar a todas las personas que están haciendo este evento. Es algo que se merecen las mujeres valoenses por ser unas mujeres destacadas y eso siempre hay que tomarlo muy en cuenta. Durante la celebración, Lolita Rivera, psicóloga clínica, brindó una charla dirigida a la mujer y su desempeño en el ámbito laboral. La charla pensamos hacerla no tan extensa porque luego las personas no la escuchan. Un mensaje pequeño, conciso, pero que yo quisiera que llegue a los corazones de las mujeres. Muchas veces se piensa que cuando una mujer se quiere empoderar de sus derechos, debe dejar de lado su rol como mujer en la familia, como madre, como esposa. Se piensa que todo eso queda de lado y que se dedica como un hombre más a la vida profesional, cuando esto no es así. Entonces, ese es el punto de todo esto. No se trata de que nosotras quitemos nuestros roles y querramos ser como hombres. No, se trata de integrar todas estas facetas, porque todos tenemos diferentes facetas. Integremos estas facetas dentro de nosotros. Aquí dentro de Balao, por ser una zona rural del Guayas, me he dado cuenta que no todas las mujeres forman parte de la fuerza laboral. Muchas se dedican solo a la casa, a criar los hijos. Y es una cosa que tienen ingresado ya como un chip, tanto hombres como mujeres, porque no solo los hombres. O sea, muchas veces desde la mujer mismo nace el temor de decir, no, es que si tengo un trabajo voy a descuidar a mis hijos en casa. Entonces, no, la idea es de que se sepa equilibrar estos dos roles. Y si el hombre, pues justamente da la facilidad para que él también tome roles dentro del hogar, es mucho mejor, se puede trabajar mucho mejor y se puede integrar la familia en la sociedad y en la carrera profesional. Finalizando, las mujeres recibieron premios y muchas sorpresas. Para Balao TV, con imágenes de Andrea Hualpa, informó María Fernanda Arámbulo.